Vamos ahora al San Joaquín School de Villa Ballester. Juanín, San Joaquín y Yoxiao. Bienvenidos a la Escuela San Joaquín. La propuesta educativa de San Joaquín es adaptarse. La escuela cuenta con un gran número de alumnado chino. Entonces esta propuesta que es una obra de teatro centíteres es para que ellos puedan utilizar lo que ya estuvimos usando del año pasado y todo este año. Que es identidad, aprender a presentarse, yo me llamo, nacionalidad, yo soy de tal país, gustos, me gusta bailar, me gusta cantar y que puedan explicar, hablo qué idioma, hablo chino, hablo inglés, hablo español. La dinámica de la obra de teatro consiste en que ellos, mediante jugar, están un grupo de amigos, se juntan en un lugar y se presentan, se conocen y van hablando acerca de gustos personales, pero todos en China. Ellos trabajan, como son más grandes, claro, algo más difícil. Desde la escritura nosotros fomentamos a los chicos que cuando un bebé nace, no nace escribiendo, nace hablando, imitando sonidos. Si nosotros imitamos sonidos, utilizando una gramática, chino, nosotros eso lo llamamos pinín, una manera de darle un sonido latino a los caracteres de ellos para que se lo podamos expresar, no hablar. Y la escritura la vamos adquiriendo de a poco. La verdad que es difícil que ellos puedan escribir. Lo cierto es que no se usa tanto como lo hablado, así que fomentamos más que ellos se puedan comunicar. ¿Y hoy van a ser, me dijiste, una representación? Una obra de teatros y de títeres. Sí, es que esperamos que les guste. Así que a través del recurso lúdico se comunican todos estos conocimientos. Sí, sí, y a la vez también aprenden a comunicarse con sus compañeros chinos, porque la idea es que es cierto, los alumnos chinos manejan el español, pero lo cierto es que se comunican mejor en el idioma de su corazón, que es chino.